Bu, du, buduska Muchos quieren tumbarme, le digo mira no, no, no que no van a poder Si cuando canto la gente sabe que llegó la cuida nena del reggae Muchos quieren tumbarme, le digo mira no, no, no que no van a poder Si cuando canto la gente sabe que llegó la cuida nena del reggae Pero a mi me llamaron para cantar, para que mi mensaje pueda llegar Hoy tomo la bandera femenina, mi pueblo me corona la campeona Y me pregunto que sucede hoy en día Tema que me causa tristeza y agonía a los que juran amor Eternamente terminan dándole a su esposa la muerte ¿Y por qué? Después que de sus manos hace comer Los niños a la escuela y verlos crecer Ser una servidora y amante fiel Eras muerte ¿Y por qué? Si lejos del vicio a ti te quiso ver Si miras a la cárcel te fue a detener Mucho por tu trabajo y hogar también Eras muerte Muchos quieren tumbarme, le digo mira no, no, no que no van a poder Si cuando canto la gente sabe que llegó la cuida nena del reggae Muchos quieren tumbarme, le digo mira no, no, no que no van a poder Si cuando canto la gente sabe que llegó la cuida nena del reggae Por todas las mujeres quiero tú hablar Que pare el maltrato hay conyugal Y tú juras amor porque has de matar Y dejas sin caprices que no sanan No quiero hallar tú en la tierra Solo alegría, vivamos de la paz Miradía casi a los que juran amor Eternamente terminan dándole a su esposa la muerte Ay Dios, cuida de las llaves de todo el mundo No permita que caigan en el dolor El maltrato físico y la depresión y la muerte Solo tú sabes lo que habrá en el juicio final Para todo aquel hombre que quiera abusar Es porque vive de ella la detrás con al Dale fuerte Muchos quieren tumbarme, le digo mira no, no, no que no van a poder Si cuando canto la gente sabe que llegó la cuida nena del reggae